Pues yo estoy súper nerviosa, tengo como una ola en el estómago, pero bueno, con mucha ilusión y yo creo que vamos a ganar, por eso espero por lo menos. Visita la ciudad y mañana pues un 2-3 estupendo y nada, contentos y luego volver a casa a gusto. Pues de todo, hormigueo, cosquillío, no dormir la noche anterior y ya estamos aquí. A expensas de faturar y pues camino para allí. Sí, saldremos a las 10, no sé si llegaremos para las 12, 12 y media, ahí será una hora menos. Bueno, aprovechar el día tope, ganachece pronto y a disfrutar todo lo que se pueda en dos días y mañana ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!